Adele celebra que cumple una semana de su estancia en Las Vegas. Hola mordiditos, soy Melissa Rivera y te traigo las últimas noticias de la farándula nacional e internacional. La artista tuvo un concierto cargado de emociones al interpretar el tema We Were Young. Partió que se siente muy agradecida y muy honrada de que su público no se haya olvidado de ella. Celebró con todos los presentes e incluso bajó del escenario para compartir con el público. Pero el momento más emotivo de la noche al cumplir la semana de su residencia en Las Vegas fue justo el momento en el que vuelan polaroids con momentos de la vida del artista. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobalamordidapea. Gracias por ver el video.